¿Qué sabes tú de qué te mandes? Te la metes en el pate y te la metes en el centro Y yo te la metes en el día Te la metes en el pate y te la metes en el centro Y yo te la metes en el día Y nos digan el griego más culo que con tu espía ¿Qué sabes tú de eso? Como si viven conmigo Cuando los peos se latinos les meto y estamos en lío Los tramitos en el pepe y huecuta Nombre lo mío, jodió Juego si te veo el pulpe, trocas lo prendido Contra las puertas que quedan con mis palos Que si nos montamos y llegamos Saben cuánto le dejamos los pasores Es lo que la verdad que la hagamos Cuando prendemos las naves del piso Los despegados para que cae el zapato Y tú eres un novato Como vas a las poleas y te le saques Y se tean y hasta los que le dan a ellos Se los mato y chingando con tu puta Estoy matando el atrapado Y a gozar la moto y encima con la corriente La polea te entrepina, jodió, te alca mal A ti no es quien vendrá